Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más aquí a Fuera de Juego a través de Mogán Radio Televisión. Bienvenidos a este espacio con el deporte. Les saludamos, como les decía, una semana más en este lunes ya 9 de abril de 2012 después de estos últimos días de Semana Santa, quizás con la actividad deportiva un tanto parada sobre todo aquí a nivel municipal porque con eso vamos a comenzar, como hacemos siempre el repaso a lo más cercano, a lo estrictamente municipal y como solemos hacer siempre con el fútbol regional. No hay que destacar resultados de este pasado fin de semana pero sí comentarles que después de este parón por Semana Santa, los nuestros, nuestros equipos se preparan para la recta final de la temporada, tanto en la categoría preferente como también en la segunda regional Grupo Segundo. Por ahí comenzamos por la categoría preferente porque este viernes a partir de las 9 de la noche el Arginin se enfrentará en casa al guía en uno de estos partidos que le queda al Arginin en esta recta final de la temporada. Le quedan 5 jornadas al equipo verdillo y este viernes a las 9 de la noche recibe aquí en casa al guía un rival pues ahora mismo directo podríamos decir en esa parte media alta de la clasificación. Ya saben que el Arginin después de estos últimos partidos y estas últimas victorias ha conseguido estar de momento ahora mismo con 10 puntos por encima de la zona de descenso una permanencia podríamos calificarla de manera virtual pero lo importante sería certificarla de manera matemática y para eso si el equipo gana el viernes al guía pues casi casi que podríamos decir que el equipo está matemáticamente un año más en la categoría preferente en una temporada ya saben ustedes que ha sido un tanto irregular pero que en estos últimos partidos ganándole al tercero alteror y sobre todo en la última jornada al viernes al líder pues el equipo se ha consolidado en esa parte de arriba y también la última victoria que se lograba pues hacer al vecindario por cero goles a uno. Así que nada el viernes a las 9 de la noche el Arginin recibe aquí al guía y como digo una victoria supondría casi de manera matemática la permanencia en la categoría. En la segunda regional el grupo segundo una jornada también más para los equipos del municipio tanto para el Mogán como para el Beneguera. Los dos hay que decir que este próximo viernes jugarán fuera de casa el Beneguera lo hará frente al Cruz de Piedra B y el Mogán lo hará frente al Jovero Las Rosas. Los nuestros también en esta recta final tratando de mejorar la clasificación ya que pues la zona de arriba la zona de los cuatro primeros la verdad que está bastante alejada para los dos representantes del municipio. Esto en cuanto al fútbol regional comentarles también destacable porque pues ya saben que aquí seguimos cada semana pues el devenir de la Premier League sobre todo con la presencia de David Jiménez Silva y estábamos muy ilusionados con que el Manchester City pudiese ganar esa Premier pero la verdad es que esta última jornada se le ha complicado las cosas con la derrota frente al Arsenal y hace que ahora mismo con las jornadas que quedan para el final esté a ocho puntos de la cabeza. Un David Jiménez Silva que ayer no pudo jugar ese partido frente al Arsenal que nadie de todas formas se preocupe demasiado por un golpe en su tobillo en uno de los últimos entrenamientos y no le dejó, no le permitió ayer jugar esos minutos importantes frente al Arsenal. Así que nada, seguimos pendientes de David Jiménez Silva pero de verdad que la Premier League se aleja ya que el United le lleva ahora mismo ocho puntos de ventaja en la cabeza. Con respecto a los representativos de la isla tanto de fútbol como de baloncesto empate de la Unión Deportiva Las Palmas frente al Numancia un empate que estaba poco después de lo visto el partido el pasado sábado y derrota del Gran Canaria 2014 ayer frente al Banca Cívica en esa jornada de la Liga CB un Gran Canaria que tendrá que seguir sumando victorias para ver si puede lograr cuanto antes la permanencia en la categoría. Y con respecto a otras cuestiones también a nivel municipal hoy las trataremos aquí en Fuera de Juego porque si no hay ningún problema tendremos a Jordi Afonso, el concejal de Deportes del Ilustre Ayuntamiento de Mogán para hablar de la actualidad del deporte a nivel municipal y sobre todo del torneo de pádel Costa Mogán que arranca en el día de hoy. Hoy día 9 de abril tiene previsto que arranque este torneo de pádel Costa Mogán con las categorías cuarta masculina, tercera masculina, tercera femenina, tercera mixta y segunda masculina y como digo hablaremos un poquito más de este torneo de pádel Costa Mogán posteriormente en la segunda entrevista del Espacio Fuera de Juego de este lunes. Y lo último que vamos a comentar y ustedes también van a poder ver declaraciones tanto de Tara Pacheco como de su compañera Berta Betanzos porque esta pasada semana se llevaba a cabo en Palma el trofeo Princesa Sofía en su edición número 43, un trofeo Princesa Sofía que en cuanto a resultados para Tara Pacheco no ha sido muy positivo ha terminado en la posición número 25 de la categoría 470 femenino pero ha sido sobre todo una competición, ahora la escucharemos a ella en la que pues sobre todo han tratado de probar pues diferentes materiales sobre todo su nueva embarcación que ha sido construida en Nueva Zelanda y que pues será pues el arma que utilice para ya saben ustedes el principal evento de este año, esos Juegos Olímpicos de Londres en donde su presencia junto con su compañera Berta Betanzos pues está más que confirmada desde hace varios meses por ese campeonato del mundo que lograba el pasado 2011. Estas eran sus impresiones, esto decía Tara Pacheco antes del comienzo de esa semana marcada por ese trofeo Princesa Sofía que se celebraba en Palma de Mallorca. ¿Estáis preparadas para el Sofía? Bueno, llevamos unos días ahora en casa ya hemos descansado y hemos estado aquí la semana anterior y bueno, a ver qué es lo que pasa ahora la verdad que tenemos ganas y eso es lo que va a empezar. ¿Para vosotros os lo tomáis como un entreno? O sea, batiéndoos para ver cómo va el barco y tal, ¿no? Sí, bueno, no sé, hay gente que creo que va a ir fuerte porque todavía tiene que clasificar país dentro de un mes y quiera probar cosas y otras que irán, pues como nosotras, un poco tranquilas, relajadas y para dar el último salto en verano. ¿Os ponéis algún objetivo concreto en el Sofía? No. ¿Disfrutad? Sí. ¿Creéis que hay gente que sí que va a darlo todo, ¿no? En esta Sofía. Sí, ya te digo, el mundial es dentro de un mes y tiene que clasificar ahí para ahí y luego no se tendrán que poner un tipo las pilas. Bueno, estas eran las impresiones de Tara Pacheco y su compañera Berta Betanzos antes del comienzo de ese trofeo. Princesa Sofía, 43 edición, en donde Tara Pacheco, pues sobre todo, se ha encargado de probar esos nuevos materiales, sobre todo esa nueva embarcación con la que ojalá, crucemos los dedos, pueda llegar a lo más lejos, a lo más alto sobre todo en esos Juegos Olímpicos de Londres 2012. Lo que vamos a hacer ahora mismo es centrarnos en la primera entrevista de este lunes. Vamos a hablar de patinaje artístico, del Club de Patinaje Artístico Sureño. Desde hace algún tiempo, si ustedes siguen nuestra programación a través de radio, pues ahí hemos comentado, tenemos una cuña que les informa de este club, un club quizás un tanto desconocido para muchas personas aquí en el municipio y de lo que nos vamos a encargar en el día de hoy es de conocer un poquito más a su monitora y también un poquito más que nos hable de este deporte que también tenemos aquí en nuestro municipio y el cual, pues ustedes, ya saben, pueden tener la oportunidad de practicarlo. Saludamos a Estela Vega del Club de Patinaje Artístico Sureño. Estela, ¿qué tal? Muy buena. Buenos días, buenos días. Y gracias por estar aquí con nosotros porque, como siempre decimos, es una alegría que nos visiten, ¿no? Gracias a ustedes por invitarme. Hablamos desde hace tiempo, les comentaba a los espectadores y también a nuestros oyentes de la radio que, bueno, ahí informamos a través de una cuña de este Club de Patinaje Artístico. Estela, quizás un tanto a veces desconocido, de estos deportes que pasan quizás un poco desapercibidos, también, antes te lo decía, por la amplia oferta que hay de deportes, ¿no? Total, sí, total. Tampoco es un deporte que sea muy conocido por el tema de que siempre por televisión vemos fútbol, baloncesto y tenis. Es un deporte poco conocido, pero la verdad que es muy práctico y muy bonito, la verdad. De patinaje, sobre todo a través de televisión, vemos estos días que has estado viendo sobre hielo, ¿no? Sobre hielo, sí. Que es quizás lo que vende un poquito más, sobre todo esos grandes campeonatos que se ven... Sí, la verdad que no es un deporte que se le haga mucha publicidad y la verdad que es un deporte muy bonito. Hay varias modalidades también, pero se hace mucha más publicidad al hielo que a Sobre Ruedas. ¿Desde cuándo este club de patinaje? Porque precisamente fue lo primero que te pregunté el otro día para poder traerte aquí para esta entrevista y me decías que desde hace ya bastante tiempo que está creado este club de patinaje, ¿no? Sí, la verdad que este club inicialmente se fundó sobre hace unos 20 años y se cerró hace 5 más o menos por falta de niña y se volvió a iniciar otra vez a retomar hace dos años con un compañero italiano que vino y decidió abrirlo otra vez y yo empecé ayudándolo y demás y ahora pues sigo yo y él sigue ampliando otros clubes por la isla. Ahora mismo está por Agaete también y en Maspalomas también. A este deporte, Estela, desde siempre, ¿no? ¿Te ha gustado este deporte? Yo sí. ¿Llevas ligada el mismo desde siempre? Sí, yo empecé con 4 años, fue el deporte en el que me inicié, fui monitora también en otro club y la verdad que es el deporte que siempre me ha gustado. ¿Cómo fueron esos inicios quizás? Bueno, realmente yo creo que como todos, ¿no? Le escribes una carta a los Reyes Magos, te traen unos patines, empiezas, te gustas, te acaban enganchando. Es el segundo deporte después de la natación que es más completo donde más ejercicio se hace y después es algo diferente. Haces trofeos, campeonatos, hay campamentos en la península y demás, sales fuera, viajas, conoces mucha gente y la verdad que es algo diferente. Yo siempre voy buscando algo diferente y muy bonito. O sea que queremos saber algo más desde el deporte y nos decías que, bueno, que es un deporte quizás. Es un deporte, o sea, hay gente que va buscando cosas específicas. Este va ligado a lo que es el tema del baile, de la exhibición y demás y si eso es algo que te gusta, pues como gimnasia rítmica y demás, que son deportes que provienen también de temas de baile y eso, pues este, la verdad que es diferente sobre ruedas. Ves el mundo un poquito más arriba. Y hay que tener un equilibrio también importante. Quizás para el de cuatro ruedas no tanto, ¿no? El de línea sí que... Sí, el de línea es diferente pero realmente yo creo que si te gusta no es que sea algo difícil, ¿sabes? Todo es proponérselo y lo consiguen y si muchas veces también hay gente mayor que se apunta de 30 y 40 años y lo consiguen, desde más chiquititos es mucho más fácil todavía. O sea que animar a todos a que... Sí, sí, por supuesto. No hay edad. Para esto no hay edad. Para pasárselo bien. Te decía, estaba pensando que precisamente comentabas eso de los inicios que se pedía una carta a los Reyes Magos. Últimamente no se pide... Bueno, es que ya no se piden ni balones, ¿eh? Se pide mucha tecnología y quizás... Mucha maquinaria. Ese es el problema también que yo pienso que por el tiempo que corre ahora muchas veces abandonamos lo que es el deporte, ¿sabes? Yo siempre... Mi familia se ha inculcado siempre. Mis padres los dos siguen haciendo deporte todavía y pienso que mucha máquina, mucho tiempo en casa, mucho ordenador y demás y yo la verdad que no soy partidaria de ellos. Igual que pienso que... O sea, para los niños es muy importante los estudios, lo secundario es el deporte y ya lo terciario es lo que es el tema de la maquinaria y demás. Mucha gente todavía sigue pensando pues si mi hijo suspende lo quito del deporte y demás. Yo creo que no debería de ser así, pero bueno. O sea, hace bien poquito hemos tenido entrevistas de otros deportes y siempre hemos acabado hablando de lo mismo, ¿no? De que se le castiga a los más pequeños con esto de que no practiquen su deporte favorito. Sí, y la verdad que los niños necesitan deporte. Tú necesitas deporte porque en el colegio tienes todo el día la mente ocupada pero verdaderamente el cuerpo hay que ejercitarlo todos los días sí o sí y es muy sano además. Empezabas, Estela, a practicar este deporte en el municipio vecino, ¿no? Sí. Quizás este deporte sí que ahí está muy pero que muy ya metido. Ahí llevamos sobre 27 años que se fundó el primer club de patinaje y sigue hoy en día los dos clubes que hay. Yo empecé en uno de ellos desde muy chiquitita y demás y ahora pues me brindaron la oportunidad de echar una mano aquí en el municipio de Moa y animo a toda la gente a que pruebe, a que pruebe que no hay problema, no hay edad. Estamos los lunes, miércoles y viernes en el recinto de Abisilva de seis a ocho y media y que pueden venir a probar sin ningún problema. Nosotros también tenemos para facilitar el material deportivo que hace falta, los patines, mallas y demás, ruedas o frenos, lo que les haga falta también se les puede facilitar y que prueben que no hay compromiso en ninguno que ya verán que lo van a pasar muy bien. ¿Y cómo ha ido la evolución en San Bartolomé? Ahí en Maspalomas, Estela. Bueno, pues la verdad que han salido patinadores súper buenos ahí que han ido a campeonato de España y demás. También tuvimos una época que teníamos la modalidad grupo show que es una modalidad nueva que se inició que es con un grupo de patinadoras y demás y todas hacen una coreografía al mismo tiempo. También se llegó a ir a campeonato de España y la verdad que poquito a poco se va conociendo. Lo único que cada patinador tiene que correr con sus gastos y demás porque no es un deporte que sea tan conocido del que se pueda presumir de tener sponsor que te lo paguen todo. Pero la verdad que es súper bien. Poquito a poco yo creo que va saliendo. ¿Y aquí en la isla hay muchos clubes de patinaje? Pues creo que ahora mismo hay como cinco ahí en Santa Brígida, se abrió uno nuevo en Agaete, hay uno en Las Palmas, dos en Maspaloma y nosotros aquí abajo en Alguien. ¿Se organizan muchos campeonatos? ¿Tiene esto federación creada a nivel de Canarias? Hay una federación canaria de patinaje que también lleva hockey y patinaje en línea y se organizan, sí, o sea, esto va dividido por categorías, por pruebas en las que tú vas superando y demás y se organizan al año y si no, algún encuentro, algún trofeo, también nos suelen invitar a fuera de la isla a conocer la península y demás en el que conoce gente, convivencia y demás y la verdad que es súper bien, poquito a poco. O sea que hasta eso, te iba a decir que a veces desconocemos, ¿no? Se organizan muchos campeonatos pero a veces me, no sé si también a través de esto de las redes sociales, páginas web. Sí, por supuesto, nosotros, la verdad que al deporte ser poco conocido, este deporte ser poco conocido no se promociona mucho por la televisión tampoco porque ya como decías tú antes, lo que se promociona es el patinaje sobre hielo y demás, la verdad que cuesta un poco, ¿sabes? Gracias a ustedes que nos brindan la oportunidad a las radios, a las redes sociales y demás, poquito a poco intentamos ir creciendo pero la verdad que sí es un deporte poco desconocido, yo creo que la gente también lo asocia no sé por qué a un deporte caro, la verdad que para lo completo que es el deporte yo sinceramente no lo considero caro, pero sí, gracias a Dios, poquito a poco vamos creciendo un poquito más y tenemos páginas en Facebook y demás, lo pueden buscar, Club de Patinaje Sureño y la Federación Canaria de Patinaje también tiene una página web que también pueden encontrar ahí todas las preguntas, los reglamentos, los clubes que hay en la isla y demás, información que necesiten. Sí, 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 o sea que está arreglado, que tiene su ficha federativa, las fichas que... Sí, 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 por supuesto, por supuesto, por supuesto. Sí, siempre es importante comentar eso porque claro, como a veces no se sabe prácticamente nada, muchos dirán, como tú dices, o lo asociarán también a simplemente exhibiciones y no, hay competiciones y... Sí, 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 por supuesto, hasta a nivel mundial hay competiciones. Sí, sí. Lo pueden ver en la página web y demás y lo que pasa que es eso, creo que es un deporte que es poco conocido, se le da poca publicidad al deporte. Me decías el otro día un poco caro, a mí no me lo parece tanto, ¿no? Con esto de tanta oferta que hay, patinaje, ¿cuánto te puede costar unos patines? Hombre, patines yo creo que hay de todos los precios, también los tiene regulares, los tiene buenos, los tiene semiguenos, los puede encontrar de segunda mano y demás, yo creo que todo se adapta a depende de lo que te quieras gastar, ¿sabes? Pero hoy en día también creo que como todo, en el fútbol necesitas botas nuevas y las botas de fútbol te las puedes encontrar hasta 200 euros, con baloncesto lo mismo, con el pádel igual, con el golf igual, con la gimnasia rítmica igual, yo creo que depende, o sea, la gente creo que también se corta mucho por probar y demás porque creen que es un deporte difícil y realmente yo creo que es un deporte que a la larga también trae mucho beneficio por lo que tú decías, el tema del equilibrio y demás es algo muy beneficiario para el cuerpo. Para los más pequeños debe de ser así, sobre todo si se empieza en edades tempranas. Para los pequeños es súper, o sea, aparte de súper divertido y súper gracioso, es la verdad que normalmente los que empiezan desde pequeñitos, pequeñitos, entre tres y cuatro años, son los que suelen seguir hasta grandes. O sea, que tiene que ser... Súper gracioso. Y un entrenamiento, ¿qué partes tiene Estela? Hombre, normalmente se empieza con un calentamiento, con los más pequeñines pues se hace más tipo juego, ¿sabes? Para que ellos no se aburran y demás, no se les exige tanto. Después hay una edad media entre seis y diez que ya se les exige un poquito más. De todas formas, cada niño se trata de forma diferente. Hay niños que lo toman para hobby, hay niños que realmente quieren llegar a hacer algo y hay otros que van a eso por practicar deporte y demás, se les monta unos bailes para que vayan pasando el tiempo, se les hace unos juegos, se les practica los saltos y las figuras necesarias para las exhibiciones y demás y ya a los grandes puede decir, se les exige un poquito más. O sea, normalmente un calentamiento, un rato de entreno de saltos y piruetas, unos bailes y para final el estiramiento y si se borde también, pues unos juegos. Me decías que en torno a 12 son los que ahora mismo tenemos en el club. Sí, ahora mismo sí, la verdad que hay poquitas pero bueno, esperamos a ver si la gente se anima, se apunta y salimos para adelante. De edades tempranas, me decías que también algún niño. Sí, 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 tenemos dos niños, tenemos uno de nueve y otro que está empezando que tiene siete también y la verdad que sí, esto es admitido para ambos sexos, para niños y niñas y para cualquier edad. Normalmente, yo siempre digo que desde que los niños tienen más o menos dos añitos y medio que ya caminan bien y demás, pues se pueden admitir. Yo me acuerdo que la primera niña pequeñita que tuve entre una rueda y la otra me cabía un dedo de lo chiquitito que era el patín y todavía a día de hoy sigue patinando y de eso hace ya bastantes años. También hablábamos siempre de esto de los dineros que a veces pues eso, no nos gusta hablar tanto pero me comentabas que cuesta el mes pues en torno a 30 euros para los más pequeños y 40 para los mayores, ¿no? Sí, correcto. Se entrenan, los pequeños entrenan los lunes, miércoles y viernes de 6 a 7 menos cuarto y los grandes en principio están entrenando de 7 menos cuarto a 8, 8 y medio. Sí, depende ya cuando se acerca la época de los campeonatos si entrenamos un poquito más pero una cuota Estela tengo que decirte similar a la que hoy día incluso por jugar al fútbol también se paga o sea que no son cuotas tampoco desorbitadas cualquier actividad incluso ir al gimnasio te cuesta alrededor de eso Estela que no me parece tampoco una cantidad desorbitada en cuanto a eso. Yo realmente para mí tampoco o sea cuando yo empecé siempre ha sido un deporte que ha tenido esas mensualidades pero aquí en todos lados son clubes privados que no están subvencionados por el ayuntamiento así que normalmente eso es lo que cuesta. Y las instalaciones ahí estamos en la cancha no sé si reúne todas las condiciones que necesita este deporte Estela ¿qué es lo que necesita en cuanto a instalaciones de este deporte para que reúna todos los condicionantes necesarios? Hombre realmente las instalaciones donde nos encontramos hoy en día en el recinto David Silva o sea desde que antes de hacerse ese recinto ya teníamos la pista de patinaje hecha era una pista que se dedicaba exclusivamente al patinaje cuando el club se deshizo sobre hace 5 o 6 años lo cogieron para instalaciones deportivas de futbítol y baloncesto y demás y la verdad que desde que se hizo el recinto a Bicilo pues se reformó un poco no tenemos o sea baño ni vestuario y tenemos una toma de luz nada más pero bueno ya yo estoy hablando con el concejal de deporte y si crece y se mantiene pues nos dijo que nos echaría una mano en cuanto a la superficie la superficie tiene que ser a su lejo o parque se puede también y lisa sin ningún tipo de problema ni de baches ni de nada eso sí eso sí que no porque si entonces las caídas son muchas más hablábamos antes de campeonatos me pasabas una nota que en Maspalomas van a ser un campeonato nos han invitado al primer trofeo nacional ante la parada que se llevará a cabo el día 27 y 28 de abril todavía no sé el horario ya se los informaré desde que lo sepa en la pista de patinaje de Maspalomas es un encuentro que se va a hacer con los clubes de aquí de la isla y con clubes que vienen de fuera invitados nos han invitado y para allá vamos que pase los más pequeñitos los más pequeñitos o también llevamos a los más pequeñitos en el club que esto va por categorías Estela sí claro esto va por categorías como el fumo desde Prebenjamín hasta Juvenil y Senior y después se ha dividido en pruebas o sea pruebas que tú vas superando desde la AD hasta que sea nacional que es a medida que vayas avanzando a más nivel o sea desde poco nivel a más nivel este es quizás el que tenemos más cercano no sé si durante el año hacen más sí 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 normalmente por estas fechas se suelen hacer por categorías normalmente todos los años tienes de todas las categorías y de todos los niveles y también tenemos el fin de semana anterior en Santa Brígida que también tenemos campeonato ese ya es campeonato esto es un trofeo como tipo exhibición en el que también se compite y demás pero es más tipo exhibición el que tenemos después el fin de semana anterior es más tipo campeonato sí quizás lo más denominado federativo digamos sí sí eso eso federativo este quizás más más tipo exhibición para hacerlo tipo encuentro y demás y que se dé a conocer y que sobre todo que nosotros o sea nos brinda la oportunidad de los que están en la península venir para acá y nosotros ir para allá cuando ellos nos inviten tenemos algún futuro patinador importante Estela o todavía pronto bueno nosotros como llevamos poquito la verdad que todavía estamos empezando todavía estamos empezando se ve que se le pone bastante empeño a los niños que tenemos y demás pero todavía es pronto para decir si tenemos alguno si llegamos a un león aquí en la isla tenemos alguna referencia en cuanto a este deporte sí por supuesto el trofeo ese al que nos han invitado ante la parada es una chica que nació aquí en Las Palmas vivió muchos años en Madrid y llegó a ser el 96 campeona del mundo afortunadamente nos la pudimos traer nuevamente a la isla cuando ella se retiró del patinaje y ahora está estudiando patinaje en un club en Las Palmas y ahora se le va a hacer un homenaje a ella por eso el club que lo organiza le va a hacer un homenaje y le va a dedicar el trofeo ahora mismo el futuro hay patinadores que puedan llegar lejos aquí en sinceramente sí hay o sea ahora según tengo entendido hay en uno o dos club hay niños que y sobre todo hay un niño también que va saliendo está participando en el campeonato de España lo que pasa que claro aquí la verdad que es un deporte que se toma bastante como hobby entonces en la península es como un deporte que se entrena más para llegar a algo pero aquí te lo tomas en plan hobby entrenas pocas horas a la semana en la península a lo mejor el entreno medio semanal puede ser de 3, 4, 5 horas diarias aquí se entrena 3 o 4 veces a la semana quizás eso marca mucho la diferencia hace muy poquito también hablábamos de gimnasia aunque ya se empieza a entrenar mucho aquí pero si es verdad que claro con respecto a esto en península nos tienen ganado mucha parte del terreno la verdad que sí la verdad que aquí es como que nos gusta más hacerlo por hobby que realmente por claro y que si se quiere llegar lejos hay que entrenar mucho eso estaba muy claro en este y en cualquier deporte hay que llegarle muchas horas diario y duro y más un deporte como esto como decíamos antes que reúne pues un montón de disciplinas y modalidades sí por supuesto y categorías que la verdad que o sea siempre hay algo nuevo que aprender en lo que es el patinas artístico y la verdad que no es un deporte no es difícil pero tampoco es algo fácil es algo que consigues llegar lejos a base de un entreno duro si no no hay no hay no hay opción eso está está muy claro Estela yo creo que lo hemos comentado todo eso sí nos gustaría volver a repetir los días los horarios vale nosotros nos encontramos en el recinto deportivo David Silva aquí en Arguineguil los lunes, miércoles y viernes de 6 de la tarde a 8 y media y mi número de teléfono o sea al que pueden llamar para pedir cualquier tipo de información es el 630803974 y el 662-464162 ahí estamos los lunes, miércoles y viernes de 6 a 8 y media pues que todo el mundo lo tenga claro y que si se animan pues que se inscriban y que conozcan este deporte como bien dices pueden pasar por ahí y probar que no hay problema ninguno aunque sea patinaje de patines de 4 ruedas o patines en línea que no hay problema pueden pasar y probar sin compromiso ninguno a ver si nos animamos nosotros también miren a ver cuando quieran tengo un amigo que a lo mejor tengo un amigo por ahí que a lo mejor se atreve ah sería divertido sería divertido Estela muchísimas gracias gracias a ustedes por habernos invitado y ojalá que pues el club se consolide que es lo que queremos que pues tener entre más modalidades pues tenemos yo creo que es mucho mejor para todos que la oferta sea amplia y que cada uno luego elija elija el que más le guste por supuesto por supuesto pero tienen que probar verán que si prueban no se van a arrepentir Estela muchísimas gracias y ojalá que podamos hablar en un futuro de que el club pues sigue creciendo perfecto gracias a ustedes hasta la próxima vale hasta luego nada más de momento en cuanto a esta primera entrevista del día hemos hablado del club de patinaje artístico sureño ya saben lo tenemos aquí los lunes los miércoles y viernes en el complejo deportivo David Jiménez Silva deisen una vuelta por ahí y practiquen prueben que seguramente les gustará hacemos una breve pausa a la vuelta estamos pues tratando la actualidad deportiva con el torneo de Padel Costa Mogán entre otras cuestiones con el concejal de deporte del ayuntamiento de Mogán con Jordi Afonso con el cual vamos a comentar sobre todo este torneo de Padel Costa Mogán que arranca hoy aquí en el municipio a la vuelta estamos con eso y mucho más aquí en Fuera de Juego un saludo de Padel Costa Mogán un saludo de Padel Costa Mogán y mucho más aquí volvemos de nuevo aquí al canal 58 de la TDT y al espacio fuera de juego de hoy lunes 9 de abril les decía antes de irnos que íbamos a tener con nosotros en el día de hoy al concejal de deporte del ayuntamiento de Mogán también de Nuevas Tecnologías Jordi Afonso al cual vamos a saludar rápidamente para hablar de dos eventos que vamos a tener deportivos este fin de esta semana aquí en el municipio por un lado el torneo de Padel Costa Mogán que arranca en el día de hoy y también el festival deportivo Muévete Conmigo que se va a desarrollar este viernes este próximo viernes ya vamos a tener ese festival deportivo Muévete Conmigo un acto que se viene realizando en los últimos años así que para hablar de todo esto los saludamos tenemos con nosotros hoy aquí en el estudio al concejal de deporte del ayuntamiento de Mogán Jordi Afonso Jordi que tal muy buenas y gracias por estar aquí con nosotros un placer oye casi te lo decía antes de entrar en la entrevista que hace un año que eres concejal de deporte esta nueva faceta también en tu vida como lo llevas Jordi después de casi casi un año porque ya vas cuenta y solamente faltan dos meses para cumplirse el año sí, sí lo comentábamos antes que realmente el tiempo pasa se pasa muy rápido y la verdad que sí entramos en junio y la verdad que bien una experiencia al principio un poco digamos así descolocado porque es algo nuevo y demás pero bien la verdad que a medida que avanza el tiempo te vas adaptando sobre todo a las dos áreas son dos muy diferentes yo tengo deporte y nuevas tecnologías y la verdad que bien hay muy buenos profesionales en cada área y la verdad que es una ayuda porque si no esto no se le adelanta y aparte alguien como tú siempre muy ligado a estas dos áreas precisamente al deporte que siempre has practicado deporte incluso te hemos visto en muchas ocasiones con los equipos desde el municipio en cuanto a fútbol que es lo que más siempre has practicado y también pues ligado mucho a esto de las nuevas tecnologías si la verdad que si deporte como tú dices pues desde pequeñito he jugado a fútbol primero en Mogán luego ya el último año que fue el anterior en Beneguer y y si y por el otro lado el de nuevas tecnologías pues al fin y al cabo es mi rama digamos digamos la cintra comilla ya que soy técnico informático y la verdad que un poco me ha tocado una de las consejialidades más o menos asequibles a mi lado me decías Juan Manuel que a lo mejor te refresca para el año que viene si 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 está ahí a ver si hombre la verdad que es una pena y me da ilusión volver a jugar si puedo el año que viene la verdad que el tiempo no es el mismo que dispongo pero bueno si hace falta llevar una mano pues se echa que me fille y veremos los partidos que puedo jugar pero bien bien oye nos centramos en la actualidad una semana esta cada vez que llegan estos meses ya de abril mayo junio ya empezamos a tener ya eventos deportivos aquí en el municipio bueno casi que los tenemos también durante durante todo el año y el mes de abril este mes de abril lo hemos elegido para este torneo de pádel Costa Mogán que ya Jordi es algo muy consolidado ya en el tiempo bueno si si ya creo si mal no recuerdo que es la quinta edición que se realiza la verdad que este año pues contamos con 80 parejas una cifra que está muy muy bien dependiendo si tenemos en cuenta sobre todo las pistas que disponemos hay que recordar que se va a realizar íntegramente en Alquineguín que contamos dos pistas también en Playa y Mogán pero pero el torneo va a ser va a ser solo en en Alquineguín y 80 parejas para dos pistas es muy muy buena cifra un deporte este el de pádel Jordi que ya se desborda es un deporte que en los últimos años ha crecido de una manera pero descomunal hay pistas prácticamente en toda la isla pocos son los municipios ya que quedan sin pistas de pádel y la verdad que digamos como se suele llamar es una fiebre cualquier lado te encuentras gente con un paletero y venga a jugar al pádel que es lo que está de moda y es un deporte que está de moda y que no es complicado de practicar porque con una mínima base hay mucha gente que viene del tenis que ya se quedan jugando al pádel porque lo encuentran más divertido se juegan parejas que también es un factor importante yo creo que la mayoría de la gente viene de las palas de la playa sí aquí sí el tenis poca gente pero sí todo lo que está relacionado con palas raquetas incluso del ping pong mucha gente y la técnica al fin y al cabo es casi la misma técnica que el tenis y es eso un deporte que es muy sencillo de practicar y que una vez que te metes es muy difícil dejarlo sí hay mucha gente que está diariamente lo vemos cada día tanto aquí en Arquineín como también en las canchas que recientemente tenemos en Playa de Moa o sea que es algo sí fuera del municipio es algo es como una hay torneos pues cada mes hay torneos en los diferentes clubes y demás y la verdad que es un deporte que sí que ha crecido pero oye nos comentabas esto de las 80 parejas hay que decir que había un límite para cada una de estas categorías ¿se llegaba a ese límite Jordi o se ha quedado un poco por pues casi hay un límite por cada categoría y estamos ahí rozando hay 80 parejas si quieres te comento las que hay actualmente en cada categoría tenemos por ejemplo en tercera masculina contamos con 28 parejas que es la categoría en la que más parejas se han inscrito 28 parejas luego segunda con 18 luego mixta 18 parejas también cuarta 18 y femenina es un poco menos hay 8 parejas que vamos a ver si podemos llegar a 10 para completar digamos que los de cuarta masculina son los que peor nivel tienen o los que tienen el nivel más digamos que son los que están comenzando y que se suele llamar así por así decirlo principiantes un poco que han comenzado y es que un poco el tema de los torneos es un poco complicado porque claro es complicado definir en qué categoría estás porque claro yo puedo decir yo soy de tercera pero quien te dice que eres de tercera sabes un poco el nivel lo vas cogiendo y vas sabiendo en qué categoría juegas a medida que vas jugando torneos pues recibes alguna clase pues ya puedes decir oye pues estoy en tercera pero eso no te limita que puedas jugar en segunda o en primera claro que para eso se había comentado el hecho de que los precios sigan siendo igual 15 euros para una categoría 20 euros para para dos categorías y seguro que han sido muchos los que han tomado dos categorías ¿no? sí lo que claro eso lo hemos limitado un poco para que la gente de segunda por ejemplo si se quiere apuntar en dos categorías que lo hagan mixta que no pueda ser en tercera claro porque si no tendríamos una descompensación de nivel ahí importante y no es lo que queremos más o menos que en cada categoría hay un nivel más o menos equilibrado y que después Jordi para esto de hacer los calendarios el que los hace se tiene que partir un poco sí el tema de cuadrar los partidos es un poco complicado sobre todo porque tienes que jugar también pues que la pareja pues a lo mejor el que lo organice te dice oye pues hoy a las a las 6 de la tarde y por porque tiene trabajo y demás es un poco complicado cuadrar aunque más o menos siempre hay facilidades y para eso también se hacen tres semanas pues para que no sea todo prisa y corriendo y que salga un torneo pues bien que la gente salga contenta que es lo que queremos que el torneo salga bien Claro comienza hoy hasta el 28 de abril casi tres semanas de torneo vamos a tener ese último día Jordi con una clausura con unos premios porque hemos comentado durante casi un mes que ha estado abierta la inscripción que han sido pues varias las empresas que están colaborando con el ayuntamiento para poder llevarlo a cabo este torneo Sí la verdad que por ese lado a pesar de la situación que estamos pasando pues las empresas han dispuesto pues toda su colaboración y la verdad que bien bien hay que recordar que con la inscripción tenemos una camisa que se le da con la inscripción una camisa del torneo y demás y luego también entran con la inscripción en un sorteo para celebrar el final el día de las finales el último sábado y y nada la verdad que muy muy bien lo que esperamos es que pues que la gente acuda sobre todo en las tres semanas estas pues los que no estén apuntados pues a vivir un poco el ambiente padel por ahí por las pistas y y los que están pensando en practicar este deporte por primera vez pues que se acerquen también para que vean cómo es y esta tarde empieza todo ¿no Jordi? Sí, esta tarde arranca arranca con la tercera masculina ya que como bien decíamos es la categoría que pues que más parejas tiene y arrancará esta semana sobre todo con tercera y ya luego se incrementará el fin de semana todo el día sábado y domingo con el resto ¿y tiempo para ahora que muchos a lo mejor nos están viendo para esto de alquilar o durante el torneo las canchas aquí están como sí se va a quedar una cancha libre para alquilar durante el torneo hay que recordar que hay dos y está un poco limitado entonces el torneo arranca a partir de las seis de la tarde desde las seis hasta las diez entonces se limitará durante las tres semanas una sola pista está bien recordarlo Jordi porque son muchos los que las alquilan durante pues todas las semanas y seguro que quieras o no ahora pues será cierta incomodidad para muchos pero bueno es lo que hay que queremos celebrar este torneo y serán también pues parte de los que las alquilan normalmente los que practiquen muchos usuarios que suelen alquilarlas pues también van a participar en ese torneo pero bueno que si aún así hay alguien que quiere alquilarlas y demás y tiene posibilidad de desplazarse pues bueno ahí también se encuentran las de Playa Mogada que estarán un poco más liberadas esta semana y puedan también disfrutar de ellas y habrá tiempo para darle un poquito más de uso a la TV cuando pues coincidiendo con la fiesta de abajo pues también se organice un torneo tenemos pensado pues en julio que son las fiestas de abajo de Playa Mogada pues que coincide también un pequeño un pequeño torneo y poder así darle un poquito más de ambiente abajo a las pistas en fin que éxito asegurado de este torneo de Padre del Costa Mogán que arranca hoy y que estará hasta el 28 de abril con esas finales que se celebrarán ese día en las diferentes categorías de la actualidad y hoy día también tenemos que hablar esta semana del Festival Deportivo Muerte conmigo algo que ya se ha consolidado también en los últimos años si no mal recuerdo pues yo creo que ya son 2-3 años los que llevamos consecutivamente celebrando este festival si no mal creo recordar creo que son es la cuarta edición o la cuarta fíjate es que el tiempo pasa muy rápido volando y nada será el viernes a las 8 y media en la cancha del complejo David Jiménez Silva y será una convivencia actividades sobre todo pues baile deportivo y gimnasia rímica es un encuentro sobre todo para esa área ya que como bien realizamos encuentros para las escuelas de fútbol de bade pues para que también puedan disfrutar de un día lleno de eventos deportivos si los últimos años siempre lo hemos comentado son muchas modalidades que tenemos de gente que pues esto está pues muy relacionado deporte baile y es un evento más que recomendable en cuanto a a lo que se puede ver a esas exhibiciones así que y yo creo que como bien dices también para para un poco fomentar a esa gente los que están practicando esa modalidad que continúen si y también pues para que la gente pues pueda ver el trabajo que semana tras semana pues vienen realizando y en días como ese pueden exponer su trabajo eso es muy importante también sí, sí, sí son después de los de baile deportivos también los mayores los de gimnasia son muchos también aparte de las escuelas y baile deportivos también hay invitados por los mayores como bien decía a la tercera edad las escuelas de música y danza danza moderna y danza clásica y que también van juntos ese día y como te bien te decía es una convivencia de baile de música que está relacionado pues con la Consejalía de Educación Política Territorial y Deporte todo relacionado y al final yo creo que como siempre decimos socialmente es algo pues que que animamos a todos a que no se lo pierdan y a que bueno esto de animar yo creo que de más porque serán muchos los que se necesitan sobre todo los padres de esos niños los familiares de esos yo creo que al final es un acto muy bonito por eso porque se reúnen a personas de todas las edades si como bien dice al fin y al cabo ese día hay muchas generaciones desde los más pequeños hasta los mayores y siempre los padres familiares acuden porque les gusta ver el trabajo que realizan pues semana tras semana y ver los puestos ese día desde las 8 y media y como siempre Jordi en la cancha en el complejo deportivo si en el complejo deportivo el viernes a las 8 y media de la tarde pues nada animar a todos a que se den una vuelta por ahí no se pierdan ese festival deportivo conmigo que por otro lado vamos a estar seguramente presentes y que podrán ver a partir de la próxima semana todo lo que se desarrolla en esa cancha del complejo deportivo David Jiménez Silva Jordi yo creo que hemos repasado los dos grandes eventos habrá mucho más porque tenemos también esa gala del deporte para final de la temporada ya para junio o sea que tenemos por delante unos meses también muy intensos si, si eventos deportivos digamos que comienzan ahora los más fuertes y tenemos pues a partir de ahora la gala del deporte pues todas las fiestas de todos los barrios de todos los pueblos que siempre hay actividades deportivas y la verdad que lo que queda de año va a estar cargado de actividades llega por ahí también en el verano no sé si con algún torneito que otro ya lo iremos viendo ya lo iremos comentando porque por ahí me digan algunos rumores de todo este tipo de cosas pero cuando ya estén pues eso pues en papel y ya todo coordinado pues será mucho mejor Jordi de cara a comentarlo y sobre todo de cara a que a que los ciudadanos del municipio se enteren y se inscriban en cada uno de estos torneos y practiquen deporte es fundamental y practiquen el deporte que yo creo que es algo que debemos de hacer todos y que desde aquí pues yo creo que se está tratando de promocionar yo creo que tal y como estamos con las modalidades que tenemos el no hacer deporte muchas veces yo creo que es porque no se quiere porque hay modalidades para todos los gustos ¿no? modalidades hay para elegir el que no hace pues porque no puede pero sobre todo porque no quiere porque deporte para hacer hay y la verdad que sí animarles a todos a que hagan deporte que practiquen las instalaciones aire libre donde sea pero que hagan deporte y que eso que utilicen las instalaciones Jordi que no sé si están muy saturados o no pero yo creo que si están saturadas mucho mejor eso es para estar muy contentos claro nosotros lo que queremos es que las instalaciones pues tengan ambiente y eso que estén saturadas de gente que van a practicar deporte y aparte que tenemos buen tiempo que llega el veranito y ya podemos hacer incluso deportes acuáticos de todo de todo tenemos todo al aire libre instalaciones y demás todo Jordi que muchísimas gracias por estar aquí que salgan estos dos eventos bastante bien el festival deportivo este viernes 8 y media y este torneo de pádel que arranca hoy pero que lo vamos a tener durante todo el mes para disfrutar para reír para pasarlo bien y sobre todo eso para estar entre amigos que yo creo que es al final lo que se busca los animales a que acudan y que viven en el ambiente del padre muchísimas gracias hasta la próxima y nada más a ustedes decirles que muchísimas gracias una semana más por estar ahí por seguir este espacio de deportes aquí en el canal 58 de la TDT hoy lunes 9 de abril no les podemos dejar con ningún evento del fin de semana porque con motivo de esta semana santa pues no hemos tenido ningún participante partido de fútbol regional ya saben que el fútbol regional sí que volverá esta semana ya y la próxima tendremos seguramente ese partido que el viernes enfrenten al club deportivo alguien recibiendo aquí en casa al guía así que nada más muchísimas gracias por estar ahí y pasen una feliz semana hasta el próximo lunes adiós y la próxima y la próxima CC por Antarctica Films Argentina